A un joven de 14 años de edad, las autoridades le incautaron 283 gramos de marihuana y 45 gramos más de bazuco. En otro hecho, fue capturada una adulta mayor de 70 años, quien estaba solicitada por el delito de violencia intrafamiliar. En la calle 21 con carrera 12, fue aprendido un niño de 14 años a quien las autoridades le incautaron 283 gramos de marihuana y 45 gramos de bazuco. Ante lo ocurrido en el barrio Fue Mayor, los uniformados del grupo de infancia y adolescencia se hicieron cargo del caso. En el barrio José María Cabal fue capturada una mujer de 70 años, quien estaba solicitada por el juzgado tercero penal municipal con función de control de garantías de buga por el delito de violencia intrafamiliar agravada en concurso homogéneo y sucesivo, dejada a disposición de la autoridad solicitante y a quien le dieron medida de detención domiciliaria.